Oh, Alan se nos ha... No, yo no lo pasé. Oh, me muero. Yo ya voy creo que hasta el final. Oigan, pero igual esto... ¡Me caigo de mi pegaso! ¡No, no, no! Lo vi como se fue. Recuerda activar la notificación de mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Cómo están, gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde vamos a estar viendo una nueva casa. Ahora estamos con la casa de Vegetta y como siempre tenemos acompañante a Maya Aventura y a AlanFull98. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Oh, my God, en mi presentación siempre se descontrolan. Recuerden que sus canales de Maya y de Alan siempre lo tienen acá abajo en la descripción. Al igual que la descarga de este suculento mapa que ahora vamos a entrar a un curioso mundo de Vegetta. Compañeros, ¿tienen nervios? Estoy emocionado. Yo estoy muy, muy nervioso porque siento que voy a encontrar cosas épicas ahí. Oh, my God, pues vamos a comenzar. ¿Estamos listos para entrar a la casa de Vegetta, cracks? Sí, 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 vamos a conocer a Vegetta, what? Oigan, está muy, está muy fantasiosa su casa, me gusta ver a la refugía de su casa. Oh, my shit, ma, eh, mía, se me había ido un poquito de internet, pero regresamos y vemos una rica B aquí, ¿ya vieron? Sí, una OV de Vegetta. Ay, igual no olviden que tenemos que dejar el like, poder salvar a Vicente, digo, para poder salvar a Vegetta y así poder ir con Vicente. ¿Están listos para entrar, cracks? Sí, 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 sí. Estoy más que listo para entrar. Qué miedo, pobre Vicente, ha de estar triste ahí solito. Sí, oh, my Jesus Christ. Oh, está muy bonito, todo morado. Sí, pues a Vegetta le gusta el moradito y, what? Oh, my, lol. ¿Qué? ¿What? Acabo de ver algo aquí, me subí a la cama y lo vi. ¿Encontraste lo secreto de Vegetta, mira? ¿Se puede venir a cerrar? Oh, y cómo lo iba, no, si no estuviera abierto no nos hubiéramos dado cuenta que estaba ese secreto ahí. A lo mejor lo dejó abierto, oye, cuando salió, o no sé, o se lo olvidó cerrar. Sí, bueno, salió porque acuérdense que está allá afuera. Uy, tiene su lamparita morada. Uy, sí. Es que a Vegetta le gusta morada. ¿Te la vas a robar? ¿Te la vas a robar? Este me gusta que se enoje, él es rico, ¿no? Bueno, es verdad, es verdad. La gente se enoja tiene como 10 de esas. Uh, estoy en creativo, déjenme. Listo, cracks. Yo los vamos. Yo los voy a dejar. Yo entro primero, yo siempre entro a la última hora, me toca a mí. A ver, a ver, a ver. Este Alan como que se quedó ahí en suspenso. Es que me estaba poniendo en su rival. Estamos listos. Oh, my God. Oh, Vegetta. Vegetta. Me dan ganas de abrazar esto. Bueno, no tanto, pero sí me dan un poco. A mí me dan ganas de subirme al 7. A mí me dan ganas de verlo. Imagínense cuando vayamos a la casa de gato de Alan Full. Oh, my Jesus. Sería muy épico eso, ¿eh? Eh, me gustaría ver el, por ejemplo, el Alan Full 98 aquí. Eh, el gato 97. ¡Guau! Ya se fumó. ¡Uh! Esta puerta también está abierta. ¿Qué está sucediendo, doctor García? Uy, doctor García. Se me hace que alguien entró, ¿eh? O Vegetta, como es muy olvidadizo. O sea, es, es este... ¿Cómo le dicen a Vegetta cuando es muy organizado? Eh, memoria de pez. Ay. Muy simétrico. Ah, no, es muy simétrico, pero pues la puerta le gusta abierta. ¡No, guau! Creepypasta. Creepypasta. Pues hay que pasar este parkour. Sí, pues vamos a saltar. Está muy difícil este parkour. Lo logré. Yo no nací para hacer parkour. En teoría, Maya, se debería ser el que primero lo pase porque es el aventurero. O sea, el que... Sí, tú eres el aventurero, Maya. ¡Oh, ya vi el bug! Ya vi el bug, Maya. Dale shift ahí donde estás en esa y brinca. Brinca. ¡Oh, baby! ¡Uf! ¡Qué brinco bug, eh! Va a llover el día de hoy, amigos. Ok, aquí ya es más fácil pasar. ¡Uf! ¡Está me caíta! ¿Eh? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Sí. Se cayó, qué noobie. Es que yo sí soy muy malo en el parkour hasta los fáciles. Hasta los fáciles. Sí, eso es demasiado fácil, eh. Pero ya no hay entrada, compañero. ¿Ya no hay entrada? ¿No tenemos que ir al sol? ¿Al sol? ¿Ahí cómo? Ahí hay un sol. ¡Nomachesis es un sol! Sí, es un sol. O parece una yema de huevo, ¿no? Sí. Parece un huevito. Pero sí, en mi imaginación parece sol. Sí, igual. Tengo imaginación de Vegetta. Oiga, pues aquí... ¿Qué pasó? ¿Otra vez en...? ¿Qué pasó? ¿Alguien está dentro de Vegetta? ¡Oh, Dios mío! Yo quiero ir, lo siento, pero soy fan. Soy fan. Sí, la verdad, yo igual. Yo me inspiré. Oh, vean, su cuarto. Es su primer cuarto, ¿no? Sí, el cuarto es su cuarto original de Vegetta. Es el con el que empezó. Mira, estamos en su compu. ¡Me siento, Vegetta! Miren, siéntense DNF1. A ver, a ver. Uy, estoy con Vegetta, es verdad. A ver. O sea, su vista de cuando grababa en 2.0 que no veía así la cámara. Ah, sí. Sí, es verdad. Oh, my God. Eso es verdad. Oigan, y ya vieron que se atiene el closet, los peluches, su cama. Sí. Sus pósteres también. El póster igual de... Bueno, aquí no es de la teoría del Big Bang, pero está muy chido igual, ¿no? Sí, sí. Buena representación. Muy bonita tu casa, Vegetta. Sí, sí, sí. Está muy chulis pirulis. ¿Será simétrica? Yo digo que esta casa no será simétrica, pero a ver, vamos a ver. Sí, es simétrica. Vegetta dice algo, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Quiero leer, quiero leer. Maya, Maya. ¿Yo? Tú léelo, Maya. Dice, hola, guapísimos, ¿qué hacen aquí? Espero y se diviertan de mi super casa de los sueños. Esta casa está llena de cosas que siempre he deseado en mi vida, como los unicornios. Yo siento que si están aquí, es el destino. ¿Casualidad? Mmm, lo dudo. Oh, 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 oh. Más adelante encontrarán algo super épico. Lo disfrutarán, chaval. Oh, my Jesus. ¿Qué será esa epicidad al final, eh? No sé, ¿y por dónde más adelante no veo camino? Ni yo sé. ¿Atrás del mueble? ¿Atrás del... Oh, my God. No, no hay nada. ¿Cómo en Narnia? A ver. ¿Qué tal si Vegetta tiene a Narnia? No, manches, Vegetta. Creo. Oyen y oyan, ¿eh? Este... Yo digo que ha de ser como la entrada que encontraste. A ver, denle click a las paredes. Debe que haber algo por aquí. A ver, hay que darle click a las paredes. Oh, ¿qué tal si está atrás de esta ventana y la debemos que romper? ¿Creen? No creo. No creo que Vegetta quiera que rompamos su cuarto, ¿sí? No, 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 no creo, no creo. Es muy, muy, muy... Ay, ya le iba a romper, ¿eh? Este loco. Ya iba a salir Maya el asesino. Mejor guárdale en la caja, como en el video de Germán. Oh, y si tenemos que meter algo... Oye, loco, diste click y se abrió eso. ¿What? 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 Sí, se abrió. ¿Y a qué le di click? ¿A esto? No, se abrió solo. ¿Y hay algo ahí? ¿Y si le le decimos? Se escuchó un caballo. ¿What? ¿What? Hay caballitos. Son unicornios, crack. Por eso Vegetta hablaba tanto de los unicornios porque los tenía atrás de su puerta. Uy, está loco, está bien fumado, ¿eh? La verdad. Sí. ¿O será el cerebro de Vegetta esto? ¿What? No, bueno, ya me la fumé yo. Sí, ya, ya sé, de verdad, ya sé mucho, crack. Me emocioné, no manches. No manches, tengo alucinaste. Mucha azúcar por hoy. Pero acá hay unas escaleras. Les dije que no toman dulces antes de venir aquí. Carrera de Pegasos. ¿Una carrera de Pegasos? ¿Qué es un Pegaso? Oigan, pero, 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 esperen, antes de venir hacia acá, ¿cuál es su misión de la gente, de los que nos está viendo? Eh, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes saben? No, yo no sé. ¿Tú sabes, Ale? No sé, tú sabes, no, yo tampoco sé. No, yo sé, yo sé. No, no sé, pero no te voy a decir. Ah, que me lo dijo en el, en el. En el oído, ¿no? Sí, me lo dije en el oído. Eh, ¿hay un unicornio? ¿Me dijo que hay un unicornio? Rosa. Este, no, no, un unicornio enfermo que se le escapó y no sabe dónde está. Entonces, tenemos que, tienen más bien ustedes que buscar el unicornio, les encomendamos esa misión, ya saben, el link del mapa está abajo, en la descripción, y ustedes tienen que mandarnos una captura o decirnos en los comentarios dónde fue, dónde encontraron ese unicornio y, este, si se lo llevaron a Vegetta. Oh, es que tienen que encontrar un unicornio enfermo para poder salvarlo. Hola. Sí. Me gusta la idea, eh, me gusta, me gusta. Pues esa es la misión de los subs, hay que empezar con la carrera de Pegasus, ¿no? Estoy emocionado. Sí, 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 sí. A mí igual me parece perfecto comenzar esta carrerita, después de, pues, encomendarles eso, vamos a iniciar esta carrera, igual ustedes también la pueden pasar y decirnos qué tan rápido la pasaron. Hay que darle click. ¡Oh! Qué loco, ¿cómo se imaginan la ca... Ah, bueno, ya se fueron. ¡Oh! ¿What? Aquí están los Pegasus, mira. No manches, este se liberó, eh, uno se... Ah, no. Yo me subo, yo me subo, que no se me escape. Creo que todos están liberados, todos, todos son locos. Ah, yo quería ese, bueno, ese. Oigan, ¿ya vieron la cara de Pegasus? Es que tenemos que pasar los aros morados. ¿Cuál es la regla? Debes que pasar todos los aros para ganarla, ¿no? Sí, 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 obviamente. Ok, 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 estoy listo. ¿Estás listo? ¿Te salimos de aquí? Sí, 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 sí. ¿Quién cuenta, quién cuenta? Tres, dos, uno... ¡Whiskas! ¡Uy, qué pico deje! ¡Ay, huele mucho! ¿What? Yo sí puedo, yo soy un nato. Sí, sí, igual. Yo voy atrás de gato, yo voy atrás de gato. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No, no lo pasé, amigos! Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Oye, está muy pico esto. Me gustan los Pegasus, eh. Sí, este Vegetta tiene muchas cosas geniales en su casa. ¡Ah, no lo pasé! Sí. ¡Oh, Alan, se nos ha... ¡No, yo no lo pasé! ¡Oh, me muero! Yo ya voy creo que hasta el final. Oigan, pero igual este... ¡Ah, me caigo de mi Pegaso! ¡No, Maya! ¡Lo vi cómo se fue! ¿Se cayó Maya? Sí, se cayó. ¡Ay, mamá, me llevo con mi Pegaso! ¡Ay, voy, voy pa' abajo, voy, voy pa' abajo. ¡No manches, y mi Pegaso! ¡Oigan, yo ya llegué al aro de fuego! ¡Está acá abajo! ¡Me he caído! ¡Ya lo pasé, ya lo pasé! ¡Lo pasé, cracks! No veo tu Pegaso, Maya. ¡Ahí va cayendo, ahí va cayendo! ¡No manches! Pues mira, lo voy a pasar ahora de regreso para que vean. Sí, mientras yo y Maya rescatamos tu Pegaso. ¡Todavía no, Maya! ¡Te vas a morir! Sí, en serio. ¿No me morí? ¿Se le cayó? ¡Mirame allá! Ya, 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 vamos, vamos. Mira, mira, mis alitas, mira mis alitas. Es lo más épico de los Pegasos. Sí, oye, los Pegasos igual me recuerdan a la película de Harry Potter. Épicas. Sí. Uy, voy bien rápido. La veo las mías. A mí igual me recuerdan a Harry Potter. Es que es... Demasiado. Uy, lo estoy viendo a la carrera. ¿Qué diría Vegetta combinando Vegetta con Harry Potter? Sí. No, es que combina de... Madre mía, uy. Estoy al revés, voy al revés. ¿No saben cómo dice Vegetta cuando combina sus como de predargeta y todo eso? ¿Cómo diría? Ah, este, diría... Eh, carreras... Ay, no sé. O sea, Vegetta siempre combina cuando... Yo digo que diría... Pero, ¿cómo diría? ...Pottergeta. Porque son aros de Harry Potter y diría Pottergeta, ¿no? ¿What? Sentía que era épico. Eh, tu cabeza no es épico, pero en la vida real no. ¿Y Maya? Listo, listo, listo. Ya llegué. Uy, ¿y Maya? Voy hacia el aros de fuego. Uy, vamos a ver cómo llega. Sí, está paradito. Lo estoy viendo. Vamos, Maya. ¡Oh, my God! No lo pasé todo, pero saben que esto no es perfecto y ustedes deben de hacerlo perfecto. Épico. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Vegetta nos llevó a un lugar sin... Oh, acá hay botones. ¿Hay botones? ¿Le damos click? A ver. ¡Oh! ¡Oh, aquí acaba nuestra aventura, ¿no? ¡Viva la casa! ¡Oh! Volvimos. Oye, pues, una aventura muy bonita, la verdad, muy... Epictruquis. Sí, a mí me gustó un buen... ¿Vieron? Combine la palabra épica con sus... Epictruquis. A ver, ¿cómo? Epictruquis. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Bueno, pues, aquí acaba la casita de Vegetta. Ya estamos acá fuera. Y, bueno, siempre como les digo, si dejan su manita arriba, se les agradece un montón. Al igual que si en los comentarios dejan sus recomendaciones de qué casa o quieren visitar en nuestros videos, pues déjenlos. Y, pues, en los comentarios más votados o entre más comentarios dejen de eso, pues vamos a estar visitando esas casas junto con Alan Full. Y, Mayaventura, recuerden que sus canales los tienen acá abajo en la descripción. Al igual que la misión de estar encontrando el caballo, el unicornio más bien dicho de Vegetta y mandándolo por Twitter. Ya sea a Alan, a Maya o a mí. Y por Instagram, igualmente, pues también ahí pueden mandarlo. Así que, compañeros, despídense. Oye, igual acuérdate de que Vegetta ya se salvó. Mira, está por allá. Ah, oh my God, sí es cierto, ya está arribita de Vicente. Porque como dejan su manita arriba, pues, Vegetta y Vegetta se juntan. Y sí, la verdad es que es muy épico. Muchas gracias a Vegetta por abrirnos las puertas de su casa. Aunque nosotros fuimos más a fuerza, pero bueno. Sí, nosotros fuimos visitándolas. Sí, 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 sí. Y, pues, espero y les haya gustado el video. Se hayan divertido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y eso tengo que decirle a esos gatitos tan bonitos. Ok, pues, bueno, gatitos bonitos. Adiós. Hasta luego, amigos. Arroz. Arroz, gato sabio. Y todos se preguntarán qué significa arroz. Sí, ¿no?